Y un futbolista en Tanzania viendo los goles de la Champions, un futbolista en Tanzania muere después de marcar un gol en pleno partido. Le informamos que las imágenes son bastante duras. El futbolista africano de 19 años de edad murió el pasado domingo sobre el terreno de juego en el minuto 59 del partido. La causa de un infarto luego de marcar un gol, según lo reporta Ismail Calfan, considerado como la joven promesa del fútbol de Tanzania, jugaba para el Mabo Fútbol Club en el Campeonato Juvenil de la Liga Sub-20 en Tanzania. En la imagen se ve donde el futbolista se desploma y muere en el terreno de juego. Durante el traslado al hospital, los paramédicos se encontraron con la complicación de movilizarse en una ambulancia que no tenía las herramientas necesarias para reanimar al joven futbolista. Un comunicado en la Federación de Fútbol de Tanzania asegura que el equipo médico está dando seguimiento a este triste caso muy de cerca.